Permíteme mostrarte una forma rápida y sencilla de bloquear o desbloquear la orientación de la pantalla de tu iPhone. La mayoría de las aplicaciones del iPhone te permiten girar el dispositivo en posición vertical u horizontal, pero a veces resulta molesto y no quieres que gire automáticamente. También puede haber otras ocasiones en las que intentes girar la pantalla y simplemente no funcione. Si alguno de estos es el caso, te mostraré rápidamente cómo solucionarlo. Para ajustar si la pantalla de tu iPhone gira automáticamente o permanece fija, primero tendrás que ingresar al centro de control. Para hacerlo, desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el centro de control. Una vez que estés dentro, busca el ícono que parece un candado con una flecha circular alrededor. Esta es la opción de rotación automática. Si está desactivada actualmente, se verá en gris y, cuando gires el teléfono hacia adelante y hacia atrás, debería cambiar. Para bloquear la orientación de la pantalla, toca el botón aquí. Luego verás que el botón se resalta y te indicará que la orientación se resalta.